No, una mamada del mismo tenor del cine, ¿ok? ¡Claro! Y ahora está Daña... Pero pues ahí están jugando a eso, güey. Déjalos. A ver, nuestra chamba es más allá todavía. Bueno, aquí no se quitaron eso, pero... Ella sufrió... Ella lo sufrió. ¿Quién sufrió? ¿Madison? ¿Que venga a darle consejos, Daña? Sí, pero nosotros... ¿A ti te gustaría que venga alguien a darte consejos que acaba de salir? Obviamente no. O sea, Diego lo ve como es. Diego lo ve como es. Y ahí sí concuerdo con Diego. Dice Alex, si hubiera hablado con Pepe, él le hubiera detenido y no dejaba hacerlo. Pepe defiende a los Agua. Pero mira, si hubiera visto mejor Madison no confrontarlos, creo. Este, ya nada más tener esa conciencia de que, bueno, no puedo confiar en ellos y ya. O sea, no sé. Porque les da oportunidad de defenderse y si se defienden, pues van a decirle cualquier cosa para que no los avienten afuera del barco. O sea, van a tratar de hacer lo que sea, van a decir lo que sea para quedar bien. Diga que, tal o cual... Pero fíjate, nuestra chamba, nuestra chamba tuya y mía es Madison. No te enganches, ella lo hizo perfecto, güey. Tú y yo hasta lo aplaudimos. No, lo hicí, lo hicí. O sea, ¿ves? Por eso debió haber hablado con Pepe y con Diego. Hicimos perfecto. Ella salió impávida sin festejo, güey. Exacto. Lo hicimos perfecto. Pero no, Dania dijo que era soberbia y todos vieron que era soberbia. Pero esto es, es la saga 2. Entonces, nuestra chamba es... No, porque vamos, deja que este... Hay que apretar a su pancho, güey. ¿Qué era su pancho? No, no, no está haciendo un pancho. Lo está manejando perfecto. No. Lo está diciendo... Lo interesante, ¿habéis cuenta que estos son los papás gays de Madison? Pepe y Diego son los papás gays de Madison y tienen puntos diferentes. Porque Diego lo está viendo como que está bien. Se está, se está, este... Se está defendiendo, lo está haciendo de una manera educada. Está tratando de llegar al grano de todo esto. Mientras Pepe dice, no, 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 eso no debe de hacerse. Como que Pepe es el más, es el más, este... ¿Cómo se llama? El más... Pepe se me afirma a mi tío Ricardo. Si no, cuando se me tío Ricardo es así muy como... No, no más penoso, pero sí como que más... Menos conflictivo. A Pepe no le gusta el conflicto, y se nota. Este... Y Diego, pues, le gusta el conflicto, le gusta encarar las cosas. Entonces, tienen maneras muy diferentes de enfrentar ciertos tipos de situaciones. Diego es más encararlo. Pepe es más no conflicto. Yo lo manejo, es mi pedo. Este, entonces, me gusta que están... Que tienen este desacuerdo en cómo manejar la situación que Madison está viviendo. Pero al final de cuentas, Madison la está manejando como ella. Como ella pueda. Me vino a dar estos consejos. Trajeron a Dania para darle consejos y para que genere esto. Claro, nosotros no lo vamos a desactivar. Ella lo está manejando bien. Ella no entró acá. Oye, Raúl, eres un sangrón. ¿Cómo dices eso? No entró bien. Tiene razón, tiene razón. O sea, y ahí, o sea, son dos tipos, son dos tipos de padres. Pepe es un tipo de padre de educación y Diego es otro tipo de padre de educación. Son los papás gays de Madison. No son gay, pero son los papás, son los papás cooperados de Madison. Está diciendo, me vino a dar estos consejos. Trajeron a Dania para darle consejos y para que genere esto. Claro. Nosotros no lo vamos a desactivar. Ella lo está manejando bien. Ella no entró acá. Oye, Raúl, eres un sangrón. ¿Cómo dices eso? No entró bien. O sea, y ahí, 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 Diego, ahí Diego le hizo ver a Pepe la situación. Madison lo está manejando perfecto. No está entrando como, como hubiera entrado Dania. Ay, ¿qué me dijiste? O como hubiera entrado Nicky. Ay, o como hubiera entrado Ray. Dania lo está manejando a su manera. En una forma educada está tratando de aclarar el asunto, llegar al grano. Entonces, entonces, tiene razón, Diego. En esta, en esta se la doy a Diego, aunque siento que debió de haber hablado con ellos. Pero está bien que los dejen, que los dejen, que la dejen manejar la situación a su manera. A su manera. Y estamos viendo cómo Madison es en persona. Cómo Madison maneja este tipo de situaciones cuando le dicen una cosa cerca a sus amigos. Ella lo hace todavía con mucha educación, con mucha clase, si quieres decirlo. Ella no grita. Ella no insulta. Ella nada más pregunta y trata de aclarar las cosas y llegar al grano. Cosa que Dania no haría. Cosa que Ray no haría. Cosa que Nicole no haría. Cosa que Samira no haría. Pero bueno, entonces, eso siento, eso siento que pues ha dejado ver Madison de una manera más favorable, en mi opinión. Este, y Diego tienen la razón en este punto. Pero bueno, yo creo que... Y ahora está Dania. Pues ahí están jugando a eso, güey. Bueno, esta es la segunda parte. Y ya, te vemos que acaba de salir. Ya, ya salió. Y el pavir a... Los trajeron a Dania. Bueno, esta es la segunda parte. Para que los hijos y para que genere esto. Claro. Nosotros no lo vamos a desactivar. Ella lo está manejando bien. Ella no entró acá. Oye, Raúl, eres un sangrón. ¿Cómo dices eso? Ok. Me entró bien. Y dijo, yo me manejo así. Ok. Yo no festejé. Ok. Yo no celebré. Yo no le falté respeto a nadie. O sea, exacto, exacto. Este, exactamente. O sea, Diego, Diego, Diego está leyendo la situación de una manera muy, muy acertada. Muy, muy objetiva. Y eso me encanta. Pero me dice Dania que... Claro, claro, claro. Entonces ella lo está manejando perfecto. Nada más lo estemos en para que no se haga un circo. Porque tampoco quiero ser parte de un circo. Exacto. Yo no quiero ser parte de un circo. Ah, ¿qué me dijo? No, no se paró de la papá. El pedo no es un circo. El pedo es Madison, Dania, José y Raúlito. Listo. Exacto. Dejámosla ahí. Ella lo está manejando como una campeona. Está bien, está bien, está bien. Aplausos a Madison. Aplausos a Madison. Aplausos a Madison. Pero vamos a cuidarnos más que no se haga de control el pedo. Porque no se trata de eso, güey. No. Y más que nada que estuvo orquestado... Pepe nomás quiere decir chismoso. Pepe dice, hay que controlarlo. Pero quiere decir chismoso. Lo mismo hizo con Yameiri y Diego. Cuando dijo, nomás me quedo aquí para que no te usara la... Por si te usaba la voz. No. Él quiere estar de chismoso. Él quiere saber qué está pasando, qué se dijo. Porque es parte de su estrategia. Que está bien, se vale. De una manera. Pero usa la excusa de que, ay, no quiero que se vaya de control. No quiero que te alce la voz. No quiero que te grite. No quiero que te haga esto. No quiero que te haga el otro. Lo está usando como excusa. Que se me hace chistoso. Adela, no me hago llamar mexicano. Yo soy mexicano. ¡Ajua! Dije, ahorita me tomo un show de tequila. No se creen.